Hola hermanos y hermanas es una gran alegría poder compartir con ustedes este espacio con una palabra viva. Él nos eligió para ser santos e irreprochables. Es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro a los Efesios en el capítulo 1 versículo 4 y nos ha elegido en él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Dios te ha elegido a ti para que tú seas santo e irreprochable. Otras traducciones dicen para ser inmaculados es decir para ser no tener mancha alguna. Tú estás llamado a ser santo, yo estoy llamado a ser santa. Estos hombres que están aquí detrás de estas cámaras están llamados a ser tantos. Todos estamos llamados a la virtud o a crecer en la plenitud en la santidad. Tristemente hoy día uno de los grandes enemigos de la santidad es el conformismo. ¿Qué es el conformismo? Es aquella persona que dice no si es que perfecto solo Dios. Y detrás de esas palabras está la justificación de una persona que vive una vida cristiana mediocre. No es que es santo solo Dios. Y detrás de eso está la actitud de aquella persona que se siente que con una obra, con algunas obras de piedad, con algunas actividades que hace, con alguna ofrenda que hace en su iglesia, con eso ya se siente satisfecho. Por eso hay que recordar que el Señor nos ha llamado a ser santos, a continuar progresando, a no quedarnos en el conformismo que es como le decía uno de los peores enemigos de la santidad. A no dejarnos derrotar por la conformidad, por el sentirnos que ya nosotros somos seres humanos o cristianos en los cuales Dios ha hecho toda su obra. Dios no la ha terminado y todavía la está construyendo en ti, todavía la está construyendo en mí. Por eso hoy es bonito pedirle al Señor Dios danos esa gracia, ese don y ese esfuerzo humano para poder aspirar, para poder pedir, para poder anhelar vivir en santidad. Hasta pronto.